Saludos y bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que de hecho se están cumpliendo muy, muy rápidamente. La locura del movimiento por el cambio climático, de hecho, está siendo rápidamente cumpliendo en estos últimos días. Como Jesús menciona, la maldad de los hombres que ocurrirá en nuestro mundo, y esa es una de las señales de los tiempos como podemos ver el aumento en la maldad de los hombres. Esa es una de las señales de los tiempos que nos ayuda a saber y entender sin lugar a dudas que efectivamente estamos viviendo en la crisis de la ley dominical. Y al final, la buena noticia es de que Jesús viene otra vez. ¿Creen ustedes eso? Bien mis hermanos y hermanas, como nos dice la Biblia en 2 Tessalónicas capítulo 2, el hombre de pecado se está revelando, debe ser revelado en estos últimos días por el engaño. Oremos. Señor amoroso Padre Dios que estás en los cielos, nos has dado otra oportunidad para aprender, a ver, para escuchar y comprender mejor lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy, y que tu reino de hecho está cerca. Y como el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Elías, necesitamos arrepentirnos de hecho y entregarte todo a ti, porque pronto y muy pronto harás todas las cosas nuevas. Vendrás a llevar a tu pueblo a casa y que harás todas las cosas nuevas. Y queremos ser parte de esto, de esta recreación. Así que oramos para que entres a nuestro corazón, vive nuestro corazón y nos cambies, moldeanos a la imagen de tu Hijo. Oramos por tu bendición sobre nuestras mentes en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Comencemos aquí, mirando la carta 90, 1897. Cuando el poder invertido en los reyes está aliado con la bondad es porque el que está en responsabilidad está bajo el dictado divino. Cuando el poder se alía con la maldad se le llama a las agencias satánicas y trabajan para destruir a los que son propiedad del Señor. Entonces, ¿quién es el principal objetivo? La propiedad del Señor, el remanente. El mundo protestante ha puesto un sábado de ídolos en lugar donde debería estar el sábado de Dios. Y están siguiendo los pasos del papado. Por esta razón, veo la necesidad de que el pueblo de Dios se traslade de las ciudades a lugares retirados del campo. Escucha atentamente. Donde pueden cultivar la tierra y criar sus propios productos para que puedan crear a sus hijos con simples hábitos saludables. Mantengan en mente ahí la palabra hábitos saludables. Veo la necesidad de apresurarse a tener todo listo para la crisis. ¿Qué crisis es esa? Esa es la crisis de la ley dominical. ¿Y qué es el concilio? ¿Qué es el consejo? Como puedes ver, el espíritu de profecía dice que cuando el poder de los hombres está aliado con la maldad, se llama a la agencia satánica y trabajará para destruir a aquellos que son propiedad del Señor. Y podemos ver que los poderes de este mundo se han aliado con el papado. Y el papado representa el reino de Satanás en estos últimos días. El papado, como segundo Tesalónicos capítulo 2, nuevamente nos recuerda, cuyo advinimiento es por obra del diablo, con todo engaño e injusticia, y para engañar a los que han rechazado la verdad, que no han abrazado el amor de la verdad. Y como dice el espíritu de profecía, el movimiento de la ley dominical se ha estado abriendo camino en oscuridad. En otras palabras, es una obra satánica, es una agenda satánica. Y hermanos y hermanas, esta agenda satánica está provocando locura, maldad en nuestro mundo, locura en nuestro mundo. El pueblo de Dios, como fue profetizado, será culpado de todos los males, todas las guerras, todas las enfermedades, todas las calamidades. Y mientras leemos una vez más, permítanme recordarles la última parte ahí, dice que veo, yo veo, dice, yo veo la necesidad del pueblo de Dios que se mude de las ciudades a lugares retirados del campo, donde puedan cultivar la tierra y crear sus propios productos, para que puedan crear a sus hijos con hábitos simples y saludables. Hábitos saludables. Las leyes dominicales vienen con leyes de salud al igual. De hecho, las leyes de salud son el fundamento de las leyes dominicales. Escuchen atentamente aquí a lo que dice el espíritu de profecía. Criarlos en el campo y en nuestros hábitos saludables porque veo la necesidad de apresurarnos a conseguir todo. Todo listo para la crisis. Bueno, aquí está la crisis. La emergencia del dengue de Singapur. Aquí está la crisis. Es un presagio del cambio climático. 7 de junio de 2022, dice CNN. Singapur dice que enfrenta una emergencia de dengue, mientras lidia con un brote de la enfermedad estacional que ha llegado inusualmente temprano este año. Aquí está la trama de los enemigos, hermanos y hermanas. Todas las enfermedades, nuevas, viejas enfermedades, están diciendo ahora porque el cambio climático se están volviendo más fuertes. Como la viruela del mono, por ejemplo. En la viruela del mono, dijeron que está en el aire ahora, que se está volviendo más fuerte. Se están transformando, mutando en virus. Recuerden, los cimientos, los antecedentes de esas mentiras, se sentaron en 2022. Y para encerrarte, para ponerte en cuarentena, porque entre comillas quieren detener la propagación de las enfermedades. Que en realidad es la propagación de la maldad. Escucha ahora. La OMS explica que el cambio climático está relacionado con la viruela del mono. Ok, ok. Quiero aquí insertar. Hermanos, recuerden lo que dice la profeta. Que todas las calamidades se nos echarán la culpa a nosotros. Vinculamos con lo que dijo el Papa de Roma cuando apenas en el 2020 salió la pandemia del COVID-19. Dijo el Papa de Roma que la madre tierra, la mamá naturaleza nos estaba castigando con las pandemias porque no estábamos cuidando el planeta. Ahora vean la conexión por parte de las Naciones Unidas. Recuérdense que las Naciones Unidas, el capellán de las Naciones Unidas, es el Papa de Roma. Recuerden que las Naciones Unidas tienen una agenda para reunir a todas las religiones del mundo. Recuerden que las Naciones Unidas también tienen la agenda de una falsa aparición de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas son las que van a liderar la nueva orden, el nuevo orden mundial, hermanos. Ok, la nueva religión mundial. Recuerden que también las Naciones Unidas tienen como agenda una religión mundial. Por eso juntaron a todas las religiones del mundo. Por eso pusieron al Papa como el capellán. Y recuerden que la sede, la oficina principal de los Estados Unidos está en Washington DC, a dos cuadras de la Casa Blanca. Recuerden que técnicamente hablando, cuando tú hablas de las Naciones Unidas, estás hablando de los Estados Unidos. Un organismo, las Naciones Unidas son un organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para establecer una nueva orden mundial, un dinero mundial para ese tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero después de esta guerra con Ucrania y la guerra que tienen planeada, va a surgir una nueva orden mundial. Y estos las siguen liderando, hermanos. Nomás quería hacer aquí el vínculo, la importancia de quién es las Naciones Unidas y el rol y el papel que ellos tienen y juegan y han jugado y su vínculo con el Papa de Roma. Y ahora ellos están diciendo, están haciendo eco lo que el Papa de Roma ya ha dicho, hermanos. Que estas calamidades son porque la Madre Tierra está enojada con nosotros. Eso es panteísmo, adoración de la naturaleza, del sol. Dios creó el sol el cuarto día, Dios creó el sol. No lo digo yo, lo dice Génesis. El cuarto día, Dios creó el sol y la luna. Un luminar grande que ilumine por noche y un luminar grande inferior que ilumine, digo, el sol de día y la luna de noche. Génesis 4, el sol es parte de la creación, del sexo, de la creación de los seis días. El sol no está fuera de esta órbita como enseña el ser humano, el científico, aquel científico que cree que evolucionamos de un chango. Ok, no, 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 no. Yo creo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que creó las tierras y el firmamento y que en el firmamento puso un luminar superior que iluminara. De día y uno inferior que iluminara de noche. Y cuando Génesis dice que Dios acabó toda su creación, el firmamento y las aves, eso mismo ahí mismo clavó, puso el sol, hermanos. El sol es parte de la creación de los seis días. Pero pues en la escuela nos quieren enseñar otra teoría, ¿verdad? Que ustedes que no leen y que no estudian si quieren creer en los extraterrestres, en un universo, en Pluto, Venus, Júpiter, Marte, todos esos dioses paganes. Si ustedes quieren creer en el cotolicismo, en el universo, esa ya es otra historia para otro tiempo que vamos a estar cubriendo aquí. Pero nuevamente les digo, panteísmo, esto es panteísmo. Agenda del Papa de Roma. Este es lenguaje del Papa de Roma. Cuidemos a la madre tierra. Ahora están vinculando el virus de la ambiruela y este ataque de dengue que está sucediendo en Singapur con el cambio climático. Recuerden lo que dice la profeta del Señor. Ciertamente hay una profeta en Israel que dice que las calamidades por tierra, por agua, serán culpadas en los adventistas. Porque no estamos guardando el domingo. ¿Y qué es la cura principal para el cambio climático? Es el domingo, hermano. Encíclica del Papa. No sé cuántas veces se los he mostrado, hermano. Pero aquí podemos conectar todo. Ya tenemos las pruebas para conectar todo. Que el hombre detrás del cambio climático es el Papa de Roma. Su encíclica en el 2015. Y en la encíclica número. Y dentro de esa encíclica, el párrafo 237. Ahí es donde viene observación del domingo por ley. Para cuidar la naturaleza. Para atraer la prosperidad. Para calmar las calamidades. Hermanos míos, hagan la conexión. Ahora, según las Naciones Unidas, una entidad de la bestia, del dragón, de la segunda bestia de Estados Unidos. Quiero decir algo, hermanos míos. Sabemos que los Estados Unidos hablará como un dragón. Así es que esperemos que todas sus entidades, todos sus organismos, todas sus agencias, también tomen el espíritu del dragón. FBI, CIA, Migración, Policías, Naciones Unidas. Todos estos organismos que pertenecen a los Estados Unidos, también van a tomar el actitud y el espíritu del dragón. Porque son parte de los Estados Unidos. No se equivoquen. Alerta adventista. Atalaya, despierta. Cambio climático está relacionado con la viruela del mono. Doctor Mike Ryan, el director de la ONS, de la Organización de la Salud para Emergencia Sanitaria, dice que a medida que el planeta se enfrente a niveles crecientes de fragilidad ecológica y estrés climático, está cambiando el comportamiento tanto animal como humano. En otras palabras, hermanos y hermanas, les están diciendo exactamente lo que están haciendo. Pero también tienen que culpárselo a alguien. Se lo están culpando a la crisis de salud. Se lo están culpando al cambio climático. Lo culpan a la guerra entre Rusia y Ucrania. Cuando en realidad lo que te dicen que la crisis de salud está haciendo, lo que el cambio climático está haciendo, entre comillas, es en realidad lo que el papado les ha dicho que hagan y lo están haciendo a la humanidad. Ahora ten en cuenta nuevamente que usarán animales, usarán otros problemas, pero en última instancia culpan a los seres humanos por estas cosas. Continuemos. Estamos tratando, dice, espérame, espérame, déjame volver un poco. Dice una vez más el doctor Mike Ryan, el organizador de la OMS para la emergencia, dice que a medida que el planeta lidia con niveles crecientes de fragilidad ecológica y estrés climático, está cambiando el comportamiento animal y humano. Ellos son los que están cambiando el comportamiento humano. Estamos lidiando con la interfaz humana, que es bastante inestable. Y la cantidad de veces que estas enfermedades cruzan a los humanos aumenta el comportamiento humano. Una vez más dicen que está detrás de la propagación de la enfermedad, pero eso no explica sus orígenes. ¿Qué está detrás de la propagación de la enfermedad? El comportamiento humano. Recuerda lo que dice el espíritu de la profecía y la Biblia nos dice. Dirán, es un remanente, según Apocalipsis 12, que está detrás de los problemas del cambio climático. La crisis de salud, la guerra e incluso los crímenes y moralidad en nuestro mundo. La culpa es de nosotros. Es una cortina de humo. Están usando estas cosas de nuevo. ¿Quién les dijo que hicieran esto en el 2015? Incluso antes de eso. Pero, recientemente, en el 2015, le echamos la culpa al Papa de Roma, Laudato Si, sobre la solución al problema climático. Dice de nuevo que es urgente desarrollar políticas. ¿Para qué motivo? Para reducir las emociones de dióxido de carbono y gases altamente contaminados. ¿Y qué significa eso una vez más? ¿Para reducir qué? Significa llevar la población de seres humanos a un mínimo. Como también cubrimos antes de que dijeron que... Ok, aquí quiero insertar algo. Recuerden lo que dice el Papa de Roma. Que tenemos que... Es debido al monóxido de carbono. Que estamos respirando mucho carbono de dióxido en la atmósfera. Y que se necesita reducir la población humana. Acabamos de subir el video sobre el aborto y los líderes. Cómo prohíben el aborto. Ahí tenemos citado de las palabras de la boca del entonces presidente. De la Conferencia General de la Iglesia Adventista a nivel mundial. El pastor, el anciano, Neil Wilson, el papá del presidente actual. El que dijo que cree en el aborto por temas de hambre. ¿Y por temas de qué? De sobrepoblación. Entonces, ¿quién más está a bordo con esta agenda de sobrepoblación? De reducir la población mundial. Masacrar, desmembrar, asesinar niños inocentes en el vientre de su madre. La Iglesia Adventista del séptimo día. Por medio del aborto y por medio del envenenamiento con las hechicerías de Babilonia. Ahorita, nomás quise acertar eso. Para ustedes que no vieron el video. Se los recomiendo. Lo subimos como hace tres días. Habla de la apostasía y del aborto. He subido los videos tocando el aborto. Para los cínicos. Para los mofadores. Para los incrédulos que aún rehúsan creer, hermanos. Que les están engañando a sus líderes. Que el momento de preparación es ahora. Yo nunca digo que salgan de la Iglesia. Salgan de la Conferencia General. Y no apoyen ya con sus yermos y sus ofrendas. Es organización, hermanos. Pero Dios nos necesita dentro de la Iglesia. Porque tenemos que alzar la voz. Protestar contra lo que está pasando. Para que cuando el mundo se nos eche encima y diga. Ustedes son los asesinos de niños. Ustedes son los que crean en el aborto. Que haya un registro ahí. De que no todos estaban a bordo. Con la hechicería. Con el aborto. Que en el registro. Que hubo un grupo dentro de la Iglesia Adventista. Dentro de la organización. Que se oponía al aborto. Al asesinamiento de niños inocentes. Hermanos. Dios nos necesita. Dios necesita hombres y mujeres como nunca antes. Dios necesita hombres y mujeres fieles. Que no se vendan. Que permanezcan fiel a su palabra. A los diez mandamientos. Y al testimonio. Al espíritu de profecía, hermanos. Yo por eso. Yo no digo que salgan de la Iglesia, hermanos. Porque la Iglesia necesita. Reavivamiento y reforma. Y si la dejamos. Y vamos y formamos nuestro propio Iglesia. Vamos a caer, hermanos. Pero si no hay nada en contra de. Tener un ministerio independiente. Y que hagamos. Y que llevamos la obra. Y que llevamos la verdad. Y que despiertemos a la Iglesia. Ese es el trabajo. Y el objetivo de este canal, hermanos míos. Yo soy una talaya, hermanos. Que miro el peligro. Y que estoy adertando. Y muchos se están despertando. Gracias a este ministerio. Gracias a la familia Quintraleo. En el país de Chile. Y otros hermanos que se han sumado. A esta causa. Al hermano Jonathan Alba. Al hermano Jorge. En la ciudad de Ayraco. Al hermana Elizabeth. Hermanos míos. Tenemos un trabajo, hermanos. De adertar. De despertar. De despertar. Porque la talaya de nada sirve. Si está dormido, hermanos míos. Por eso. Yo insto. A los hermanos que despierten. Y que por favor. Ya despierten de la mentira. Por favor. La apostasía. El engaño de Satanás. Está dentro de la Iglesia. Como acabamos de pasar. En el mensaje anterior. Dice la sierva del Señor. Que. Tenemos más que preocuparnos del interior. Que del exterior. Que el mayor obstáculo. Que tiene la Iglesia. No es del mundo. Es de la Iglesia misma. Hermanos míos. Por favor. Por favor. Despierten. Por favor. Hermanos míos. Por favor. Despierten. Sus líderes. Los están engañando. Por lo cual. Nosotros tenemos que alzar la voz. Y prepárense, hermanos. Salgan ya de la ciudad. Al campo. Por favor, hermanos. No esperes. Que la Iglesia te lo diga. Porque no te lo va a decir. Te está tendiendo una trampa. Así como la Iglesia. En los tiempos de Jesús. La entregó a los romanos. Nuestros líderes. Están tendiendo una trampa. Para entregárselos a Roma nuevamente. Sigamos, hermanos. Sigamos. Como también cubrimos antes. Que dijeron que la tierra tiene. Aproximadamente. 7, 8, 9 mil millones. De personas ahora. Tienen alrededor de eso. Queremos llevar ese número a un billón. Lo que va junto con lo que el Papa dice nuevamente. Para reducir la emisión de dióxido de carbono. ¿Y qué es eso? Reducir la emisión de dióxido de carbono. Nuevamente. Es evitarte a que respires. Y si no puedes respirar. Eso significa que estás muerto. De ahí vino. Y todo el mundo deambula realmente. Detrás de la bestia. De nuevo. Segunda de Tesalónicos capítulos. Es exactamente lo que vemos que está ocurriendo. Escucha ahora esto de BBC. Cambio climático. El plan de Nueva Zelanda. ¿Para hacer qué? Para ponerle un impuesto a los erruptos de vacas y ovecas. Sí, hermanos. ¿Quieren ponerle un impuesto cuando errupta una vaca y el ganado? Como acaba de decir aquí el hermano que dice el Papa de Roma. Que tenemos que reducir el dióxido de carbono porque estamos destruyendo a la madre tierra. Si tú quieres unir, unificar a todo el mundo. Para poner un solo gobierno y una sola religión. Y que todos adoren a la bestia como dice el Apocalipsis. Los tienes que unir en un frente común. ¿Y qué es ese frente común? Cuando tú les dices la mentira del cambio climático. Del universo. De un ataque extraterrestre. Y de que estamos destruyendo el planeta. Tú así puedes unir a toda la humanidad. A decir, vamos a unirnos para combatir el cambio climático. Y ahí salió el peine. ¿Por qué quieren que usaban el bozal del cubrebocas? Entonces no, era por la pandemia. ¿Para qué? ¿Para que no respirar? ¿Sabes qué tan detrimental es para tu salud? Que estés respirando tu propio monóxido de carbono. Yo no uso esa cosa. La uso cuando tengo que entrar a una tienda. Pero yo no estoy respirando mi propio aire reciclado. Dice la palabra de Dios que en Génesis Jehová sopló el viento de vida en el ser humano. ¿Qué lleva nuestra sangre? Oxígeno. ¿Qué es lo que te quiere quitar Satanás el oxígeno? ¿Qué es lo que te quiere quitar el Papa de Roma? Oxígeno. Dice que estamos liberando mucho dióxido de carbono a lo mes. De eso se trata que tú uses tu bozal. ¿Ok? Ahora fíjense lo que quieren hacer. Le quieren poner cubrebocas a las vacas. En Nueva Zelanda. Ya va a haber un impuesto hermanos. Hemos cubrido esto con el Paz Digital. Y con la identidad digital. Que está sucediendo en Italia. Un plan piloto que va a empezar en septiembre. Ahí subí el video. Ya no vamos a cubrir eso. Vayan y busquen el video. Pero ya quieren rastrear tu huella de carbono. Quieren saber qué comes. ¿Dónde comes? ¿Qué compras? ¿Dónde viajas? ¿Cuánto estás viajando? Si estás caminando. Si estás haciendo ejercicio. Quieren hasta venderte el aire que respiras. No es suficiente que contaminen la agua. Y te vendan agua llena de cloruro y cloruro. Que te mata. Y que no tiene nutrientes. Que nomás contiene potasio. Y este. ¿Cómo se llama el otro? Sodio. Cosas que te enferman. No es obstante que te vendan agua llena envenenada. Sino que ahora también te quieren vener el aire que respiras. Y para según cuidar la madre tierra. Panteísmo. Adoración de la naturaleza. Tienen que reducir. Hay una agenda de despoblación. Hermanos. ¿Por qué creen que cuando llegó eso del pinchazo del envenenamiento. De la hechicería babilónica mandatoria. Que era fuerzas obligatorio. Eso del pinchazo. ¿Por qué creen que mucha gente levantó bandera hermanos? Porque mucha gente ya estaba despierto al plan de despoblación. Y sabían que ya estaban hablando que con una. Que con un pinchazo. Con una de esas cosas. Podían erradicar la mayor parte de los humanos. Podían reducir drásticamente. La población. Por eso muchas personas no se fueron con la pinta. No se comieron esa piña hermanos míos. No eran teóricos de la conspiración. Esta era gente informada. Gente inteligente. Ahora hermanos. ¿Qué están diciendo? Están llevando a nuevos extremos. Estos si son fanáticos hermanos. No nosotros. Ahora ya quieren ponerle un impuesto. A los. Erruptos. De vacas y ovejas. Yo ni sabía que. Erruptaban hermanos. Pero también cuando se echan un. Cuando pasan gas. Eh. ¿Cómo se dice? Bueno. Cuando se echan un. Un. Cuando pasas aire por. Por su rabo. Por su cola de ellos. También eso. También quieren. Que quieren ponerle un impuesto. Porque eso contamina el aire. Y este. Y. Y. Es gas metano. Hermanos. Por el que quieren que están destruyendo. Todas las aves del mar. Todas las aves de la tierra. Misteriosamente caen aves por miles. Por el que quieren que están destruyendo los. Los. Los peces del. Del mar. Misteriosamente salen millones de peces. Ahora. No obstante. Sobre. Sobre las vacas también. No quieren que tú tengas alimento. Ni que te puedas alimentar. Hermanos. Quieren controlar todo hermanos míos. Y. Prepárense. Pues tan bruna. Que viene para el fin del año. Aquellos salventistas. Incrédulos. Que no quieren creer. Van a sentir. Van a sentir. Van a sentir el rigor. Y no lo digo con odio. Y no lo digo con. De mala fe hermanos. Sino. Que. Hermanos. Porque son tan incrédulos unos hermanos. Prepárense. 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 Es mi único consejo. Nuevamente hermanos míos. Nuevamente. Quieren imponer impuestos. En eructos de vacas. Y ovejas. Eso no era un. Titular de satira. Eso vino de noticias BBC. Te van a poner un impuesto. Nuevamente. Lucas capítulo 2. Roma. Puso impuestos a todo el mundo. Antes del primer advivimiento de Jesucristo. Roma nuevamente. Está. Poniendo impuestos a todo el mundo. Antes de la segunda venida. De Jesucristo. De Jesucristo. Otra vez. Antes del nacimiento de Jesucristo. O durante el nacimiento de Cristo. Roma. Se dedicaba a una matanza. Destruyendo. A los inocentes. Nuevamente. De manera similar. Antes de la segunda. Venida de Jesucristo. Roma. Quiere despoblar la tierra. Pero el objetivo principal. Como era antes. Es el remanente de la semilla de la mujer. Nuevamente citando. Apocalipsis 12.17. Y el dragón. Se enojo con la mujer. Y fue a hacer guerra. Contra el remanente de una simiente. Que guarda el mandamiento de Dios. Y el testimonio de Jesucristo. Recuerda. Que el dragón. También. Hizo guerra. Contra Jesucristo. Trata de matar a Jesús. Eso es el mismo capítulo. Capítulo 12. De las apocalipsis. Que describe. Ambos relatos. Vamos a cubrir eso en otro tiempo. Continuemos. Dice aquí. Escuchen atentamente. Lo que ahora nos están diciendo. Dice aquí. Escuchen atentamente. Lo que esto dice. Continúa diciéndonos. Que no hay. Duda. Que necesitamos. Reducir. La cantidad. De metano. Que estamos. Lanzando. A la atmósfera. Un precio. Efectivo. Sistema. Efectivo. De aplicación. De precios. De emisiones. Para agricultura. Desempeñará. Un papel clave. En la forma. En que logramos eso. Según. Bajo la propuesta. Los agricultores. Tendrán que pagar. Por sus. Emisiones. De gases. A partir. De 2025. No se dejen. Engañar. Hermanos. Hermanas. Esos. Son seres humanos. Que buscan. A quien persiguen. Como dije antes. Están usando. Crisis de salud. Crisis climática. Guerra de crisis. Y luego. Culpar. A los seres humanos. Asimismo. De mismo modo. Están usando a los animales. Que dicen. Que están causando. Una. Emisión. Contaminación. Pero en realidad. Quieren controlar. A los seres humanos. Despoblar la tierra. Próximo artículo. Nueva Zelanda. Aborda. El cambio climático. Con. Eructos. De vacas. Y el impuesto. Escuchen nuevamente. De web. MD. 10 de junio. 2022. Un borrador. De propuesta. En Nueva Zelanda. Tiene como objetivo. Abordar. Las emisiones. De metano. Vinculadas. Vinculadas. Al calentamiento. Global. Una vaca. Y. Oveja. Espérenme. Dice aquí. Quieren. Abordar. El tema. Del cambio climático. Un. Errupto. De vaca. Y de oveja. A la vez. Que bárbaros. Si el plan. Se adapta. La nación. Se convertirá. En la primera. En cobrar. A los granjeros. Por las emisiones. De metano. Que emanan. De su ganado. Que es que. En realidad. Se trata. De esas vacas. Que quieren destruir. Y matar. Y poner. Un cubrebocas. Sobre su vaca. Mientras. Esta locura. Aquí. En la pantalla. Príncipe Charles. Vuelve. Respalda. Cubrebocas. Para vacas. En un intento. De. Abordar. El cambio climático. Príncipe Charles. Ha respaldado. Un plan. Radical. Para abordar. Las emisiones. De gases. De efecto invernadero. Las máscaras. De captura. De metano. Podrían. Unirse. A las vacas. De una manera. Poco probable. De reducir. La huella de carbono. De la industria. De la carne. De res. El metano. Y el dióxido. De carbono. Producido. Por las vacas. Aumentan. La amenaza. Del cambio climático. Del cambio climático. Y CELP. Dicen. Que el 95% del metano. Producido. Por la criatura. Lo emiten. Por la boca. Y que más. Y sus fosas nosales. Una vez más. Que han puesto. Sobre tu cara. Tus bocas. Y tus fosas nasales. Bien. El bozal. Si hermanos y hermanas. No se trata de las vacas. No se trata del cambio climático. No se trata de la crisis de salud. No se trata de guerra. Pero. Está apuntando. A un grupo específico. De personas. Como Apocalipsis 12. 17. Dice. Que es una guerra espiritual. Una batalla espiritual. Ten eso en cuenta. Y esa es una de las razones. Por la que estamos viendo. Esta crisis alimentaria. De la que habla. Apocalipsis 13. 16. 17. Si no recibirás. La marca de la bestia. Ahí está. Del depósito. Cambio climático. Biden. Oterga. Estabilidad climática. A la tierra. A través de mayor. Los precios de gas. Según. 2012. El New York Times. Aumentó. Afirma. Que un aumento masivo. En los precios del gas. Haría que. Resultaría. En la estabilidad climática. Una vez más. El aumento masivo. En los precios de la gasolina. Daría como resultado. La estabilidad climática. Ahí lo tienen. En otras palabras. Queremos destruirte a ti. Porque. Que haría. Ningún alimento. Y precios más altos de gasolina. Que harían para las personas comunes. Incluso para la clase media. Bueno. Si no puedes comprar y vender. O no puedes pagarlo. Si no tienes comida. Entonces morirás. Así que no se trata de las vacas una vez más. De ovejas. Cambio climático. Crisis de salud. Guerra. No. Se trata de ti. Escucha ahora esto. Declaración de emergencia. Cambio climática. Eminente. Espera. Declaración de emergencia climática. La declaración de emergencia climática. Es lo mismo. Que el Papa. Laudato si. Que la encíclica del Papa. Laudato si. Que significa. Que la solución. Si es una declaración. Si es una emergencia. Debe haber una solución. Debemos encontrar una solución. Bueno. El Papa dio la solución. Ya la ha dado. La solución es. Es doble. De doble sentido. Reducir la población. ¿Por qué? Porque es más fácil. Controlar. A dos billones. Que a siete billones. Que es la otra. Que es la otra. Objetiva. Del Papa de Roma. Una es. Reducir la población. Que es la otra. Y promulgar. La ley dominical. La marca de la bestia. Y esa crisis. Continuemos. Dice. La administración Biden. Desmantelamiento sistémico. Del camino americano de la vida. No está impulsado. Por ninguna. Respuesta racional. A una crisis climática. Fíjense. Fíjense. Lo que está diciendo el mundo. Hermanos míos. Que. La administración. De. De Joe Biden. En desmantelar. La forma. De vida. Del americano. No está conducida. Por ninguna respuesta. A la crisis climática. Aquí la gente del mundo. Hermanos. Nos está diciendo. Ok. Lo que está impulsando. A Joe Biden. No es una respuesta. Al cambio climático. No hermanos. Me lo está diciendo el mundo. Hermanos míos. Ahora nosotros. Que seamos espirituales. Que tenemos el espíritu de profecía. Hablan los ojos. Por favor. Ustedes. Muchos adventistas. No pueden abrir los ojos. La mayoría de los que siguen. El canal alerta adventista. Si los pueden seguir. Sin embargo. Muchos que son nuevos al canal. O que. Tienen tanta fe. En lo que dice el hombre. En lo que dice la organización. Muchos toman la postura. Hermanos míos. Que dicen. Como el pueblo antiguo de Israel. Ay no. Nosotros no. Esto no nos puede pasar a nosotros. Somos el pueblo escogido de Dios. Somos el Israel. Israel no. Somos el pueblo favorecido de Dios. Tenemos la promesa de Jehová. Para el pueblo de Israel. Somos los descendientes de Abraham. Los hijos de Jocob. Las doce tribus de Israel. Esto no nos puede pasar a nosotros. Y fíjense. Lo que le pasó. Al pueblo. Escogido de Dios. Fue. Arrojado a un lado. Fue castigado. Cuantas veces no prostataron. Cuantas veces. No cayeron en la apostasía. Cuantas veces. Sus líderes. No nos llevaron al error. Igual hermanitos míos. Salventistas amados. Por favor. Ábranos ojos. Esto. Si puede suceder dentro de la iglesia. Porque ya estaba profetizado. Hermanos míos. Ya estaba profetizado. Que no vendría el fin. Hasta que muchos se apartaran. Apostaran de la fe. Y el hombre del pecado. Se ha revelado. Ahora. Cuantas fes hay. No más hay una fe. Eso no aplica. Para las. Iglesias del mundo. Lo que pasa. Es que nosotros como adventistas. Quisimos aplicar. Esos versículos. A las iglesias de Babilonia. A las iglesias caídas. A protestantes. No. Eso es para nosotros. Hermanos míos. Por lo cual. Hablan los ojos. El mundo les está diciendo aquí. Hermanos míos. Que lo que está impulsando a Biden. No es una respuesta al cambio climático. No. Nosotros que tenemos. El entendimiento espiritual. Los ojos. Espirituales. Hermanos míos. Podemos ver que todo esto. Conduce. A la crisis. De la ley dominical. A la crisis. De la marca de la bestia. Que todo esto. Nos está impulsando Satanás. A través del papa. A través de los jesuitas. Y Joe Biden. Que es hermanos míos. Joe Biden. Es un jesuita. Hermanos míos. Escuchemos. 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 No hay una crisis climática. Pero hay sin embargo. Una crisis. A nuestras libertades. Porque. La complacencia. De nuestra sociedad. Para comprender. Qué tan falso. Esta guerra es. Fíjense lo que dijo el artículo. En las noticias. No hay una cambia. No hay una crisis climática. Solamente hay una guerra. A nuestras libertades. De hecho. De hecho. De hecho. Eso es la verdad. Hermanos. Sigamos. No hay crisis climática. Pero tiene todo. Que ver. Esta es una crisis. Sobre. La libertad. Y muchos. Están. Cediendo. A las mentiras. Porque han rechazado. El amor. A la verdad. Y podemos ver. Muy claro. Que las naciones. De este mundo. Se han vuelto. Se han vuelto. Malvadas. Por lo que. Están promocionando. Provienen directamente. Del maligno. Y como dice. El espíritu de profecía. Cuando el poder. Invertido. En los reyes. Está aliado. Con la bondad. Es porque. El responsable. Está bajo. El dictado. Divino. Bueno. Ya no están bajo. El dictado divino. Es decir. Bajo. Dios. Bajo. Las reglas. De Dios. Y los mandamientos. De Dios. Las leyes. De la tierra. Ya no reflejan. Los diez mandamientos. El decálogo. Reflejan. Las políticas. De Roma. Y como sigue diciendo. Cuando el poder. Está aliado. Con la. Iniquidad. Está aliado. Con las. Agencias satánicas. Y trabajará. Para destruir. Aquellos. Que son. Propiedad. Del Señor. Quienes son. Los que son. La propiedad. Del Señor. Bien. Pues. Apocalipsis 14. De nuevo. Nos dice. Y los describe. Apocalipsis. 12.17. Los describe. También. Cuando nosotros. Miramos. Estas cosas. Sucediendo. Esas leyes. Las draconias. Apocalipsis 12. Debemos. Estudiar. Apocalipsis 12. Al comienzo. Del capítulo. Menciona. Como Satanás. Estaba listo. Para. Devorar. Al niño. Jesucristo. Al final. Del capítulo. Ahora. Dice. Que. Satanás. Está listo. Para. Devorar. Al remanente. De la simiente. De la mujer. Fíjense. Lo que. El espíritu. Profecía. Dice. La fiesta. Dominical. Se está. Amenazando. A sí misma. En sus. Falsas. Pretensioses. Y esto. Significa. Opresión. A los que. Determinen. Guardar. El sábado. Del señor. Debemos. Colocarnos. Escuchen. Ahora. Al concilio. Debemos. Ubicarnos. Donde. Podamos. Cumplir. El mandamiento. Del sábado. En su plenitud. Seis días. Escuchen. El contexto. Aquí. Está citando. Nuevamente. Éxodo 20. Versículo 9. Al 10. Seis días. Trabajarás. El señor. Declara. Ya es todo. Tu trabajo. Pero el séptimo día. Es el día. De reposo. Del señor. Tu Dios. En él. No harás. Ningún trabajo. Escucha. Debemos. Tener. Cuidado. De no. Colocarnos. Donde será difícil. Para nosotros. Y nuestros hijos. Para guardar. El sábado. Escuchen. El contexto. Ahí. ¿Cuál es el mandamiento. De Dios. Para nosotros. Para el remanente. Parte del remanente. Viviendo en estos últimos días. Como podemos ver. La crisis. Del domingo. La crisis. De la salud. La crisis. Del cambio climático. La crisis. De la guerra. El concilio. Dice. Que son. Que nosotros. Como adventistas. Debemos tener cuidado. De no colocarnos. Donde será. Difícil. Para nosotros. Y nuestros hijos. Guardar. El sábado. Si. En la providencia. De Dios. Podemos asegurar. Lugares. Lejos. De las ciudades. El Señor. Quiere que. Hagamos esto. Hay tiempos. De crisis. Ante nosotros. O de hecho. Hermanos. 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 Los tiempos. De problemas. Están aquí. Han estado aquí. Y están. Aumentando. Han estado aquí. Durante los últimos. Dos años. Y están. Aumentando. A diario. Que es una vez más. El consejo aquí. Primero. Busca. Al Señor. Mientras puede ser. Hallado. Llámalo. Mientras. Está cerca. Deja. Que el limpio. Deje su camino. Y los hombres. Inico. Sus pensamientos. Y déjalo. Volver. Al Señor. Y él. Tendrá. Misericordia. De él. Y a nuestro Dios. Y él. Perdonará. Abundantemente. El número. Dos. Ya. Como dice. El Espíritu. De profecía. De que. Debemos. De ponernos. Llamar al Señor. Para que abra el camino. En un lugar. Campestre. Donde. No sólo. Podemos. Criar a nuestros hijos. Con un hábito. Saludable. Como leemos. Sino. Para que podamos. Guardar. El sábado. Sin restricciones. Y. La tercera. Razón. Es. Porque. Porque. En el. Desierto. Donde. El Señor. Se. Reunirá. Con su pueblo. Cuando venga. De nuevo. En las nubes. De gloria. Oremos. Padre amoroso. Dios. Que estás. En el cielo. Ayúdanos. Padre. A prestar atención. Al consejo. Aunque. No entendamos todo. Aunque. Muchos. De nosotros. No tengamos. Los medios. Ni siquiera. Para. Mudarnos. Al campo. Pero. Ayúdanos. Señor. A movernos. Por fe. Y. Mientras. Damos. El primer paso. Abrirás. La puerta. Porque. Así. Lo has. Hecho. En el pasado. Siempre. Esperas. Que. Avancemos. Por fe. Y luego. Partirás. El mar rojo. Abrirás. La puerta. Incluso. Nos salvarás. Del horno de fuego. Y de los leones. Entonces. Señor. Ayúdanos. A confiar más en ti. Perdónanos. Señor. Por toda nuestra incredulidad. Oramos. De una manera especial. Que. Mientras. Nos prepares. Para la crisis. También. Nos preparemos. Para hacer evangelismo agresivo. En el nombre precioso de Jesús. Preparémonos hermanos. Preparémonos. Preparémonos. Preparémonos a otros. Preparémonos. Prácticamente. Y espiritualmente. Prácticamente. Saliendo al campo. Haciendo provisiones. Poniéndonos en una posición. Donde no sacrificaremos nuestras creencias. Preparémonos. Espiritualmente hermanos. Escudriñando. Nuestra alma. Y nuestro espíritu. Para abandonar. Todo pecado. Para cuando llegue el momento de angustia. No podemos. No nos encuentremos. Con. Mancha y arruga. Y tengamos que preocuparnos. De nuestros pecados. Y de la gran angustia. Que nos va a estar presionando. Por todos lados. Preparémonos. Espiritualmente. Para hacer la obra. De los tiempos del fin. La obra del puerte pregón. Preparémonos. Práctica. Y espiritualmente. Para tener un puesto. Y avanzada. Para salir. Y hacer. La obra. Del Señor. Hermanos míos. Que Dios me los bendiga. Despierta. Atalaya. La protesta sigue. Alerta. Adventista. Dos. ¡Gracias!